Los acuerdos de la gota fría en este tono de mi son estos Mi, si, séptima dominante, mi, si, séptima dominante O sea, en esta parte Hasta ahí esa parte Ahora la parte que viene O sea, sol mayor Y re, séptima dominante Hasta ahí no Y ahora Si, séptima Mi menor Para tocar con eso Mañales a los días de la Me lleva el o me la llevo yo Para que sácame la vaina Me lleva el o me la llevo yo Para que sácame la vaina Ay, moral, a mí no me lleva ¿Por qué no me da la gana? Ay, moral, a mí no me lleva ¿Por qué no me da la gana? O sea, que los acuerdos de la gota fría son Mi, menor, si séptima Mi menor, si séptima dominante Sol Y re séptima dominante Sol Y re séptima dominante O sea, toda la canción así Mi, si Y en la parte de mi nota soy extenso Hay sol Y re séptima dominante Sol Y re séptima dominante O sea, eso es cuatro acordes Mi menor Si séptima dominante Sol mayor Y re séptima dominante Y entonces ahí La letra la buscan en En la red Completa Yo le pongo más o menos una muestra ahí Para que ustedes tengan una Una muestra Y entonces ahora le voy a poner El acompañamiento a la mano derecha De la gota fría Que los acuerdos de acuerdos de que son En el tono de mi menor Mi Si Dominar Si séptima dominante Mi Menor Si séptima dominante Sol mayor Y re séptima dominante Sol mayor Y re séptima dominante Y más o menos una muestra sería así Para que vean el acompañamiento En la mano derecha Que se Que se En un tazo y intenso, a mí nadie me corrige, para tocar con Lorenzo, mañana sábado ya me hagan bien, para tocar con Lorenzo, mañana sábado ya me hagan bien, me lleva él, me la llevo yo, para que se acabe la buena, me lleva él, me la llevo yo, para que se acabe la buena, hay moral y a mí no me lleva, porque no me da la gana, hay moral y a mí no me lleva, porque no me da la gana, moralito, moralito me decía, que la mi, que la mi me vaya a pasar, y como al pollo cantar, el gallo le hago tan mía, y cuando el pollo cantar, el gallo le hago tan mía, Acabo en la compañía, me tiro el sangre mal, acabo en la compañía, me tiro el sangre mal, me lleva él, me la llevo yo, para que se acabe la buena, me lleva él, me la llevo yo, para que se acabe la buena, hay moral y a mí no me lleva, porque no me da la gana, hay moralito, no me lleva, porque no me da la gana, hay moralito, no me lleva, porque no me da la gana, así, y se va a ir, van bajando poco a poco, y terminan el acorde de mi, y la letra la buscan en la red, como ya les dije anteriormente, o sea, los acordes son, mi menor, si séptima dominante, mi menor, si séptima dominante, sol mayor, re séptima dominante, sol mayor, re séptima dominante, y mi, que se va a ir, así que espero que les sirva, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!